Hola gente, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar precisamente sobre cosas que pueden pasar en un boliche, o que por lo general pasan. Como por ejemplo primero y principal, vamos a empezar con cosas que pasan cuando recién entras. Cuando recién entras pueden pasarte dos cosas. Por lo general o por lo menos en mi caso uno va tranquilo y observa a ver cómo está el panorama. O si no, también podés entrar de esta manera, por ejemplo. Bueno, ahora vamos a hablar de situaciones concretas. Como por ejemplo cosas que pueden pasar a la hora del llamuyo. Principalmente cuando uno, cuando algunos hombres llamullan, pero quizás alguna vez es de manera un poco atrevida. Por ejemplo, este es el ejemplo. No, nena, ¿qué te pasó ahí? No, mirá, parece que vosita vas a hacer temblar la pasarela, nena. Seguí bailando. Seguí, seguí, seguíla, seguíla. Movela todo, vamos, nena. Movela. También está el hombre que va un poco más directo, que no es que se quede así en la nada. El hombre que va directo y que también te puede pasar esto cuando vos encaras directamente a una mujer. Esto es lo que te puede pasar. Hola, Matilda, ¿cómo estás? ¿Te puedo decir algo? La verdad, creo que de todas las flores que he visto esta noche, creo que tú eres la flor que más brilla en esta noche. Y yo creo que vos sos la persona más pelotuda que vi en mi vida, así que tomatela, boludito. ¿Qué te pasó, Guillermín? Tranquilo, contame, ¿qué pasó? Amor, aquí pasa que me dijo que no, qué sé yo. Yo intenté, la venía remando con Matilda y todo, pero bueno, se ve que a mí no me quiere, qué sé yo, no sé qué le pasa. Tranqui, Guillermín, tranquilo. Bueno, de última tenés que buscar por el otro lado. También a veces puede pasarte, como me pasó a mí, que de vez en cuando tenés buena onda con una chica, pero siempre pasa alguien o algo que la caga, como en este ejemplo que te voy a mostrar. Bueno, Matilda, ahora que te veo bailando ahí, la verdad que veo que estás realmente hermosa. Así que bueno, te gustaría que nos juntemos a bailar un rato y de paso salgamos a tomar algo. ¡Mati, qué tierno que sos! La verdad que me encantaría ir con vos. ¡Claro que voy a ir! ¡Ya, Matilda, vamos para acá que tenemos que ir para allá! Bueno, pará que mi amiga me está llamando. Bueno, ojalá que otro día nos conozcamos. ¡Ahí voy, amiga! ¡Chao! ¡Chao, chao! Lo siento, Mati, pero me tengo que ir con mi amiga. Así se ha entendido, pero yo creo que eso le ha pasado a más de uno. Eso se llama a las mujeres para que lo entiendan el fenómeno de amigas celosas que te celan tanto que ni siquiera te dejan acercarte a otro hombre. Así que bueno, qué sé yo, son cosas que... son cosas que pasan en el boriche. Otra cosa que también puede pasar es las que obviamente están con todo. Las que se bailan todo. Por ejemplo, esas chicas que vos las ves bailando horas y horas y quizás no bailan con ninguno, pero las reman igual, como Matilda. son cosas que van a bailar porque van a bailar y porque están resentidas de la vida y suelen pensar de esta manera. Corazón mentiroso, te vas a arrepentir cuando estés con otro. Para vos, pedazo de trolo, ¿por qué me abandonaste? Tomá, boludo, ahora voy a salir a bailar todos los días. Soltería por siempre, papi. Voy a estar soltera sola. Sola toda la vida, locura. Bueno, también por otro lado están las mujeres que son tan alegres y les gusta tanto la joda que la agitan hasta incluso cuando está a punto de cerrar el boriche. Este es el caso, por ejemplo. ¡Dale, guacho! ¡Dale, guacho! ¡Aguante la joda, guachín! ¡Moveme el toto! ¡Moveme el toto! ¡Moveme el toto! ¡Moveme el toto! También está la gente que por lo general durante toda la noche solamente simplemente se quedan en la barra a tomar un trago. Como por ejemplo yo ahora me quedo acá quieto. Me pueden poner música como la que me van a poner ahora. Y me quedo así como un tonto como si nada. O después de un rato por ahí decido salir a bailar también. ¡Bombé a patrán! ¡Bombé a patrán! ¡Bombé a patrán! ¡Es una Philadelphia fenomenal! ¡Bombé a patrán! ¡Bombé a patrán! ¡Bombé a patrán! ¡Si nadie la puede parar! ¡Genial! ¡Bien más! Bueno Bueno, y algo muy importante que yo creo que esta es una de las partes de las que yo más me río, sobre todo porque yo también he ido al baño, son las juntas en el baño. Esas charlas, este es el momento que más ganas tenía de compartir con ustedes, sobre todo si sos hombre. Mirá, yo creo que lo que te voy a mostrar ahora vale más que mil palabras, así que bueno. Las charlas en el baño, por generar, tanto hombres como mujeres pueden charlar de este tipo de cosas, por ejemplo. No, no sabés lo que estaba esa mina, loco, estaba más fuerte que la tabla del dos. No te hacen ni idea, Guillermín, lo que estaba esa chica, Sofía, ese toto que tenía, boludo, no sabés, no pude sacarle los ojos de una... ¿Viste cuando los ojos te reflejorean así como que los ojos te dicen, seguí mirando ahí, la mente te dice mientras vos vas tomando y demás te dicen, mirá ahí, mirá para abajo, mirá para abajo, bueno, así estaba. ¿Y a vos cómo te fue con Matilda, Guillermín? Contá. La mierda me fue, hoy la intenté encarar otra vez y no quiere saber nada conmigo. Yo ya está, ya me resigné, yo creo que ella está enamorada de Mati, conmigo no quiere saber nada, así que bueno, yo ya hasta acá me rendí. Pachín, no te tenés que rendir, boludo, tan rápido te vas a dar cuenta que te vas a dejar, vos vas a permitir que te cambie por el salame ese de Mati, ese Mati no existe, Mati no existe, vos tenés que hacer la tuya, amigo. Anda y encarala, lo peor que te puede pasar es que la mina venga y te pegue un cachetazo. Hasta el cachetazo no pares, amigo, no pare. Ah, bueno, de lo que me acabo de enterar, bueno, las cosas que se entera cuando uno pone cámaras, viste que siempre hay dos ojos observando. Vamos a espiar el baño de mujeres ahora, esto es lo que puede pasar. Voy a llamar a Priscila para ver si ella me puede dar un consejo. Ay, Priscila, no sabés lo que me pasó hoy. Sí, sí, así es, Mati me tiró a onda, sí, no sabés, estoy feliz de la vida porque Mati se fijó en mí, por fin. Pero ¿sabés cuál fue el problema? Que la boluda de Sofía me sacó, sí, si no fuese por esa tarada que la tengo que estar siguiendo a todos lados porque se manda cada una, yo hoy estaría con Mati. Pero claro, viste, después dice que yo no soy su amiga y que la cambio por otro y bueno, viste cómo son mis amigas. Por suerte vos, Priscila, vos sos buena mina. Ah, no, sí, a ese boludo de Guillermín, no lo quiero ni ver, si querés, no sé, es más feo, a Guillermín no me lo banco ni a pa. Son algunas cosas que pueden pasar en el boliche. Bueno, antes de despedirme los invito a que si vos vivís en el partido de la costa y estás en San Bernardo o vivís en el partido de la costa, que te pases por eterno. A partir de este sábado abre y todos los sábados del año va a estar abierto para que vos te diviertas y pase la mejor noche. Así que bueno, este sábado pasate por eterno. Hoy sábado abre, lo digo hoy porque yo hoy voy a estar subiendo este video. Así que bueno, todos los sábados a partir de marzo y durante todo el año va a estar abierto. Así que bueno, y ahora si voy a cumplir con mi parte, vamos a entrar en este momento a Facebook y voy a mandar los saludos que tengo que mandar. Principalmente a Manu Ceaone, que fue gracias a él, yo tengo las entradas gratis para esta noche ir a Eterno. Así que bueno, Manu Ceaone, te mando un gran saludo amigo y bueno, y gracias por tu buena onda Manu Ceaone. La verdad, te banco en todas y bueno, y esperemos que te vaya bien. Bueno, le mando un gran saludo a Pablo Leonel, a Agus Gutiérrez y bueno, no me carga esto. Justo ahora que quiero que se cargue. Bueno, estoy grabando el video, pero bueno, a Agus Gutiérrez y había una persona más que... Ah, y a Ezequiel Frías, ahí está. Bueno, Ezequiel Frías te mando un saludo. Ariel Benítez también te mando un saludo a vos también. Les mando un gran saludo a todos. Y bueno gente, nos estamos viendo esta noche en Eterno, si es que van a ir a bailar. Nos vemos.